Que transita mis carnalitos, como se encuentran el día de hoy, bienvenidos a otro nuevo video, ya se las saben, aquí en mi canal les voy a dejar muchos videos de detallado, sobre autos, sobre pulimento, sobre car audio, sobre bastantes cosas de carros, en esta ocasión acá les estoy haciendo unos videos, aquí en mi canal van a estar de muchos productos que vende Walmart, AutoZone, Mercado Libre, O'Reilly's, AutoZone, y varias, lo que viene siendo varias compañías de autopartes, en esta ocasión vamos a poner a prueba este producto que viene siendo este que tenemos aquí, que es para restaurar todos los plásticos como estos, que se miran ya opacos mis carnales, sale, en un video anterior pulimos lo que es esta camioneta, como se dan cuenta, miren, está súper bonita la pintura, quedó súper bien, bien pulidita, y en esta ocasión vamos a poner a prueba este, esto lo que nos dice es que solamente lo vamos a aplicar con una toallita de microfibra, lo vamos a poner en lo que viene siendo esta parte, por ejemplo, es una como tipo cremita que lleva, y así miren, es mejor ponerlo con la misma toalla, pero yo ahorita estoy grabando, entonces pues vamos a ponerlo, y ya con una toallita de microfibra, le vamos a ir así untando a todos los plásticos, a todo lo que es plástico, miren, como se dan cuenta la verdad si se nota la, si se nota la diferencia demasiado, y le vamos a echar a todo lo que es todo el plástico, así es como está hasta el momento, y así es como quedó mis carnales, como se dan cuenta ustedes, la verdad pues si funciona, este, hay más o menos, no les voy a decir que funciona al 100, pero pues a como estaba, la verdad que si lo dejó un poquito como más brilloso, y quien sabe que tanto dure la verdad, pero vamos a checar la verdad, este, la duración, pero pues si se los recomiendo el producto, sale, aquí tenemos lo que viene siendo el producto, ya le aplicamos a esta parte, como se dan cuenta, si funciona muy bien, aquí está, y miren como quedó de negro lo que es la pieza, si se restauró, viene siendo este producto, miren, aquí por si quieren comprarlo, así se llama, es de esta marca, y no nos está patrocinando nadie, pero estamos poniendo a prueba muchos productos para ver que funcionen, y si no, pues para definitivamente decirles que no, mis carnales.